Mami, soy Semilbo. ¿Cómo? ¿Mami? ¿Cómo? ¿Mami? ¿Mami? ¿Me puede comer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mami? ¿Mami? ¿Qué? ¿Qué? la corvo ¡Ay, mamá! ¡Ay, tala, tali! ¡Colo, colo! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el pideón de la cera, el pideón y la pala. El pideón de la cera está en el pideón. ¿Puedo ver el peartazo? ¡No, ya está, tío! ¡No, ya está! ¡Suscríbete al peartazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a aplicar las cosas, y nos tenemos a poner chillimos. Ponemos a la mano hacia 2 años. Solamos los pies, y solemos a poner la tierra. y 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